Los haitianos, supuestamente estos haitianos usaban la burundanga para engañar a los demás. El maldito necio Wintintín trae la historia de estos haitianos con la burundanga. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka, Orlando Reyes con la noticia, dando en el maldito blanco. Veamos. ¿Por qué decir esto de que supuestamente ustedes van a ir atracando a la persona con la burundanga? ¿Eh? ¿Por qué están detenidos? Ellos hay que rellar antes que lo están acusando a ustedes de que ustedes con la burundanga le quitaban todo. ¿Eh? Dime, Moreno. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Dime, líder. ¿Eh? Dime, líder. Moreno, dime, dime, defiéndete. Dime, ¿en relación a esas personas que te están acusando a ti de quitarle todo con la burundanga? ¿Eh? ¿Qué ha decido eso? ¿Ok? ¿Eso fue lo que le quitaban ellos a la persona? ¿Qué ha decido eso? Ábrelo. Ábrelo. Canto y yo que damos también. Estos son todos. de quién es eso de quién es eso eso es tuyo lo importante que la misma es el motor que yo andaba ya no esos haitianos están dando mucha agua de beber aquí en Santiago son mudos ahora ellos que nos hablan son mudos acabando andando aquí en Santiago son mudos miren la carita Joná quítamelo de ahí quítamelo, quítamelo, quítamelo que son mudos los malditos haitianos quítamelo de ahí Joná que me los quite de ahí Joná quítamelo de ahí que me los quite de ahí Joná coño y vienen haciendo daño aquí al país que me los quite de ahí Joná que no los quiero ver ahí no los quiero ver coño quítamelo de ahí que no los quiero ver ahí no los quiero ver esos haitianos no los quiero ver ahí continuamos un paqueador un paqueador ¡Gracias!